hola hola amigos qué más cómo me los trata la vida que me cuentan no he empezado ni a hablar y ya estoy trabada amigos oiga en este clima este invierno ha estado muy loco días calientes días fríos a veces cae un poquito de nieve mejor dicho la locura así que hoy por ejemplo está haciendo un viento tanto que por primera vez desde que llevo viviendo en este apartamento me tumbó la ventana o sea ustedes saben como aquí bueno los que viven aquí en eeuu las ventanas son como no no es no es que sean removibles pero como aquí las casas parecen casi de mentira porque todo es hecho de madera y así pues no es como las de por ejemplo colombia que son de concreto me imagino pues que también si en méxico también bueno depende la zona pero a lo que me refiero es que si es diferente la estructura de las casas entonces llegué y veo que no hace que hacía mucho frío siento que mucho frío y veo que se había caído la ventana y yo digo que es esto por dios la locura pero bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos encanta que a todos nos gusta y es la comidita a quien no le gusta la comidita así que no sólo vamos a ver vídeos sobre comida sino de la opinión de los estadounidenses los estadounidenses prueban comida mexicana por primera vez menudo chapulines y conchas menudo nosotros le decimos menudo si le decimos a la sopa de mondongo y los chapulines nunca los de prueba para ser honesta no y me da un poquito de cosa con todo el respeto que se merece la cultura mexicana y su comida tradicional tengo que aceptar que si me da un poquito de cosita y las conchas me imagino que es el pan no la concha redondita el pan y contarles también a ustedes que a pesar de que en colombia hay muchos restaurantes mexicanos en bogotá especialmente que su capital pues no es que yo haya tenido realmente la experiencia de ir a ningún restaurante mexicano en colombia yo siempre les ha hablado de que se consume mucha música pero siento que digamos la comida no es como que tú vayas a la esquina y encuentran ahí pues yo vivía en un barrio no sabes como que hay en el barrio en mi esquina de la esquina de mi barrio venden tacos ya quisiera yo que fuera así pero no entonces mi primera impresión de la comida mexicana fue aquí y déjenme contarles que oigan como hay una cantidad grandísima de restaurantes mexicanos o sea ustedes no tienen idea y eso me facilita más las cosas porque a mí me encanta la comida mexicana así que cuando abren por ahí un nuevo restaurante o hay un restaurante con una temática interesante pues yo voy pruebo y digo a ver a mí ya no me pueden engañar tan fácil así que si es muy tex-mex ya no me convencen entre más comida tradicional más rica así que los que me siguen también por instagram saben que los viernes me voy a comer taquitos pero bueno escuchemos a ver las opiniones de estos estadounidenses a ver espero que hablen en español porque sé que no todas las personas entienden español o a mí hablan o entienden inglés entonces no sé vamos a ver cómo nos va me imagino que sí porque el título está en español así que sin más no fuimos cielo sólo soy un débil estadounidense esto es difícil si está en español para probar comida mexicana realmente única el día de hoy sí sí lo estoy saldremos de nuestra rutina habitual para probar deliciosos y auténticos platos mexicanos que puede o no que conozcan como hongos del maíz y sopa de estómago de vaca hongos yo no yo no sé qué es eso pero suena bien solía viajar mucho por mi trabajo tuve que ir a la ciudad de méxico y tuve que comer grillos y otras cosas no me digas eso tiré con making chiles en nogada eso se ve muy bien vamos eso fue hace mucho tiempo eso es granada eso se supone que es la bandera parece helado derretido crema de nuez amigo crema de nuez guau mira lo lindo que es el chile en nogada es un plato tradicional de puebla que está ligado a la independencia mexicana y simboliza la bandera de méxico oh sí es como la bandera deliciosa guau es dulce es muy dulce puede ser un postre tiene cosas adentro cebollas salteadas hay pimientos dentro del pimiento cielos julian tengo tantos sabores en mi boca ahora mismo me encanta un buen toque porque le da una sensación especial es como muy fresco jugoso y crujiente tiene un buen sabor arrostizado sí ni siquiera sabía que existía y es genial poder probarlo es muy bueno que esperar así que cuando lo mordí fue lo sé digo crema de nuez me preguntaba qué sabe pero es muy bueno muy bueno 10 de 10 bebé 10 de 10 como se les ocurrió lo hicieron igual a la bandera eso es ser muy inteligente esperen esperen que quiero hacer una aclaración de algo cuando yo fui la primera vez a méxico al grito de independencia ustedes me dijeron alexa tienes que probar los chiles en nogada nosotros fuimos a un lugar a un restaurante y nos dijeron que no tenían el chile tradicional que se tenía que usar para esos ese tipo de chiles y yo pues como que bueno pues yo no sé yo decía ok igual los quiero probar y pues no es como tan común que los vendan en todos los restaurantes entonces dije sí hagámosle pero cuando entré me encuentro con un chile súper picante pero demasiado cuando ustedes me decían no es que no tiene ni siquiera que ser picante se supone que tiene que saber es casi dulce pero el único chile que ellos lo estaban haciendo es un chile que después me dijeron que se llama cuaresmeño y claro eso picaba demasiado o sea de verdad déjenme saber en los comentarios si ese tipo de chile el cuaresmeño pica o no porque de verdad estaba imposible sin embargo me llevo una buena impresión claro visualmente es un plato muy bonito y no sólo eso yo me imaginaba que era un plato caliente y cuando lo pruebo yo es frío y tiene una ensaladita como muy rica por dentro la combinación de la crema de la fruta es muy rico me lo volvería a comer obviamente pero pues ya que no me den el otro chile que no estaba supuesto a estar en en la preparación de ese platillo entonces eso fue lo único si quieren ir a ver ese vídeo está en mi carpeta contenido propio dice probando chiles en nogada cuaresmeños para que vayan y chismoseen y vean pues si estaba rico pero no me puede comer el chile honestamente no pude inclusive pues en ese momento estaba con mi suegro y mi cuñado yo les di a probar y ellos decían no es que ni nosotros nos podemos comer esto de lo picante que esté yo a vieron no es mi culpa entonces ahí les les cuento mi experiencia continuemos menudo 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 conozco el menudo he oído del menudo antes pero no lo he probado cómo te sientes no muy bien si ya me estoy emocionando la forma en la que lo preparan parece que no huele bien y lo sé chiles tan bueno sí chiles están haciendo esto para un pequeño ejército vaya se están esforzando sabes que va a estar bueno se ve delicioso vaya es como un panal menudo es una sopa mexicana tradicional para la mente popular y única hecha con chiles rojos y estómago de vaca muchos dicen que es la mejor cura para la resaca ni siquiera había visto este plato si les soy honesta pero es genial la carne se ve como un panal es increíble se ve muy bien este panal es llamativo eso es difícil para mí ese panal dice y me la otra señora toda si le vi su cara a la otra señora esto es difícil para mí es muy fácil de digerir el caldo está muy bueno normalmente me como la cabeza y esto tiene un sabor parecido está muy bien hecho no está muy blando como cuando lo cocinas por mucho tiempo la carne por sí sola no tiene mucho sabor está sufriendo está como que es esto no como estas cosas creo que es la textura sí estaré bien estarás bien es muy grasoso no lo sabía del menudo filipino que es diferente al menudo mexicano españa conquistó méxico y filipinas por eso muchas palabras en nuestros idiomas son las mismas y nuestra comida es muy similar sabe no sabía eso va de tortilla me arden los labios no me gusta soy todo lo contrario a ella esto me gusta ese estómago de vaca claro que asustará a algunas personas es un trabajo mental para mí no puedo evitar es un trabajo mental para mí es que claro visualmente parece inclusive como una toalla una toalla como una toallita entonces uno es como saben como nosotros lo comemos también mucho con los garbanzos le echamos cuadritos de menudo a los garbanzos no sé si en méxico también lo hagan así y también lo hacemos en la sopa nuestra sopa de menudo se llama mondongo pruébenla ya me conocen pienso que en los estados unidos existe una aversión a comer órganos de animales no me importa comer órganos porque siento que si vas a matarlo al menos deberías comerlo todo cierto eso parece la coche adorado en el antiguo méxico no no qué es esto adorado por los chefs gourmets frescos hongos de maíz del mercado ajo y cebolla bien bien eso es lindo sí lo sé oh te lo comes como un taco santo cielo amo los tacos qué lindos porta tacos no esperen 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 yo estoy muy confundida yo nunca había escuchado esto o sea o sea que yo me sorprenda con un nuevo nombre de un plato es raro o sea yo sé que méxico tienen muchos pero uno ya se va familiarizando y el ver este qué es el hongo del elote o de la mazorca como le llamamos nosotros estoy sin palabras de verdad nunca ni siquiera lo había visto ni siquiera sabía que crecía un hongo en la mazorca en el elote y menos que se lo comían por dios hermoso hermoso en plata la coche hermosa del maíz son hongos comestibles que crecen en el maíz orgánico y son considerados un manjar único de méxico esto no está listo hasta que exprimes el limón no sé cómo describirlo cómo está no no he decidido espero que sepa champiñones porque los amo no sabe a champiñones porque su sabor no es muy fuerte no estoy sintiendo nada raro con esto casi tiene sabor similar a los frijoles si este tiene un sabor más fuerte tú qué crees no puedo identificar el sabor es como un sabor a quemado eso es muy sabe como me imagino que sabe el polvo sabe como si viniera de la tierra creo digo no creo que para mí sepa tierra sólo es amargo tierra directo de la tierra es principalmente amargo y eso es todo lo que puedo saborear lo que creo es que debes probarlo varias veces antes y me comí uno entero y aún no estoy segura mientras lo comes más fuerte es el sabor así que estoy bien no lo odio se alegran de haberlo probado me alegro de haberlo probado cómo no vas a querer probar algo así es increíble esperen esperen porque yo me quedé así toda como así o sea vean ustedes la variedad y lo distinto que es que alguien lo tiene que probar dice ya me comí todo el taco y todavía me quedé como pensando y procesando este nuevo sabor que porque claro el cerebro lo primero que intenta es compararlo con otras cosas que ha comido antes y a veces uno no encuentra como algo que se parezca a mí me ha pasado con cositas que probado que solamente están en méxico por ejemplo la otra vez que fui a méxico probé la jicama se los juro que yo nunca había comido jicama esta es la hora que todavía no sé si es un vegetal o una fruta cuando me comí los doritos locos me dicen jicama yo qué es esto nunca lo había probado nunca lo había escuchado no sé y me dieron un pedacito de la jicama pura entonces lo probé y uno se queda como procesándolo porque es un nuevo sabor que no lo puedes comparar fácilmente con algo en mi caso yo lo primero que pensé es que digamos visualmente se parece como a la papa un poquito al probar la textura al morderlo se parece a una pera a una un tipo de pera que venden acá pero el sabor es es raro es es raro sí es que no lo puedo como describir es si podría decirse no sé es que es que no es que sepa la papa porque la textura es diferente no sé vieron o sea es un ejercicio complejo para las personas que no hemos probado algo durante toda la vida no como ustedes que crecieron comiendo jicama por ejemplo a eso me refiero 7 moles conozco 7 moles bien lo siento los animales 7 moles si dame dame esos moles o espero que sea bueno porque se ve increíble wow se ve muy bien sí oh wow vaya mole es el plato tradicional de méxico y tiene muchas formas variadas y complejas como rojo negro coloradito amarillo estofado y verde lo intenté por decir algunos de este oscuro es el único que también el único que conozco es el oscuro esto es tan te gusta es como una fiesta amigo ese es el que conozco es el que me gusta adoro estos colores ese tiene un buen aroma es dulce tiene un millón de sabores que se juntan y después se dan los cinco este es más suave no puedo decir que sabe este naranja sabe como la salsa roja que usan en el arroz mexicano esto sabe como a salsa este es mi favorita bueno veremos qué tan picante es el verde realmente este está picante tiene jalapeño si empecé a sentir un poco el calor del jalapeño es un sabor muy suave pero de pronto sientes lo picante cielos me está costando mucho decidir mi favorito vas de un lado a otro son buenos me gusta mucho el anaranjado si es mi favorito creo que cualquiera de estos tres a la derecha son buenos esperen 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 un momentico para gemela más despacio el mol es de esas cosas que uno ama o no ama y ya o sea no hay como que un punto intermedio es sí o no y punto me parece a mí entonces desde que yo lo probé a mí la verdad me gustó y para muchas personas que hagan esa combinación de picante con chocolate es como qué no o sea esperen un momento han dicho por ahí claro que han dicho por ahí que existen tantos tipos de mole como mexicanos en el planeta no entonces imagínense ustedes toda la cantidad de combinaciones y he visto más o menos vídeos de lo complejo que es la creación de estos diferentes tipos de moles sé que en méxico hay festivales de tipos de moles sé que varía la como hacen el tipo de mol dependiendo de la ubicación dependiendo de la zona o sea esto es todo un mundo de explorar del mole así que iré a hacer mi propia exploración en algún punto de la vida usted no se me preocupen pero el mole que yo he probado acá el que yo conozco el mole típico poblano delicioso a mí me encanta a ver qué sigue pinole 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 lo sé es cierto o así que bebemos algo ahora bebida una bebida energética de 10 mil años guerreros aztecas que diablos genial estoy listo me gusta esta taza atol de pinole es una bebida tradicional caliente de maíz que es muy popular durante el día de muertos y las posadas o la temporada de navidad existe anís estrellado y de inmediato pensé en navidad porque siempre veo palos de canela y anís estrellado y cosas así siempre intento hacer recetas y todas dicen anís estrellado y me pregunto qué demonios es eso resulta eso es es espeso como si lo mezclaron con hielo que esperen esperen pinole partamos de que no sé qué es pinole entonces barajen me la más despacio porque tampoco nunca ha escuchado yo sé que es atole pero no sé qué es pinole dice pinole es un tipo de maíz hecho con semillas de chía y algunas hierbas y especias o sea la bebida se llama pinole no no o sea pinole es una harina pensé que era como una opinó les la mezcla ya 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 entendí es la mezcla de la de la chía de la a mí de la semilla de chía del maíz y de algunas hierbas nunca ni lo había escuchado ni lo he probado me encanta me encanta aprender más pero no tiene hielo si hablamos de sabor me gusta mucho o sea es caliente o frío tampoco me gusta sí se siente casi como avena muy cocida si tiene un sabor muy navideño entonces el pinole está lleno de vitaminas y nutrientes clave incluyendo proteínas aminoácidos fibra y antioxidantes claro si nos ven después de este episodio vamos a estar afuera corriendo chicos estoy lleno de energía ahora siento ganas de correr por los años es como tomar avena de verdad me gusta el sabor pero no la textura yo tampoco esto me gusta mucho está muy bueno mira limpia mi tazón mi taza no me da miedo comer insectos ya he comido varios en este canal sí así es dios mío oh dios mío oh dios mío oh dios mío parece que están vivos y como muy bien muy bien muy bien oh cielos grillos los chapulines son un manjar mexicano crujiente y ecológico son muy populares en el estado de oaxaca cielo sólo soy un débil estadounidense esto esto es difícil cielo santo son insectos completos este es un bocadillo que te sonríe de vuelta puedo ver sus ojos salud salud ay dios mío tengo una pata en mi garganta es muy salado sabe como comida de mar es muy arenoso y se atascan los dientes se atora entre los dientes cuando estás en un viaje largo y quieres unos bocadillos lo compras en la estación de servicio es como comer un bocadillo como comer cualquier cosa que sea crujiente maíz tostado o semillas a eso me recuerda creen que es malo o simplemente tienen problemas para superar cierto es algo psicológico porque una vez que lo mordí y se volvió polvo tienes razón es como una galleta me quedaré con las semillas no soy alguien simple también comidas típicas como esta no deberían ser vistas como raras sí disfruta sólo es diferente no es que claro obvio no es que sea rara o que uno quiera hacerlo lo que pasa es que uno en mi caso yo no crecí comiendo insectos entonces bueno a pesar de que en nuestra zona en santander donde yo nací si tenemos las hormigas culonas pues no yo no crecí comiendo insectos no yo no de hecho creo que nunca he probado una o tal vez alguna vez y probé alguna hormiga culona pero tampoco es que sea como tan común no es como que aires desde niño te estamos dando esto claro alguien que sí creció pues de pronto se pueda sentir ofendido porque alguien más diga uy que es eso se ve raro pero créanme que las personas no lo hacen con una mala intención es que ustedes tienen que entender que si es algo nuevo para el cerebro de esa persona que está viendo un montón de patitas del insecto no lo hace de una mala voluntad ni por querer ofender la cultura mexicana ni mucho menos sino que es simplemente raro o sea hagan de cuenta como si ustedes fueran a comer algo que nunca en su vida han comido y que no saben cómo describirlo que no saben inclusive cómo psicológicamente decirme lo voy a comer o sea es raro tienen que entender no no es de malos y claro es ver como decía él se le ven los ojos se le ven las patas se le ve todo y puede que ya al meterse en la boca y comérselo pues sea igual que cualquier no sé un maní o una semilla lo que sea pero visualmente no es tan fácil así que tengan un poquito de paciencia con los extranjeros o las personas que nunca han comido y que valientemente lo intentan un pan dulce una concha concha amo las conchas nunca las probé pero las he visto son muy lindas eso se ve bien delicioso oh mira eso azúcar mantequilla no puedes equivocarte en lo absoluto mira todo ese color oh y luego ellos son muy buenas las has probado antes de hecho sí son geniales nada me hace más feliz que ver la masa y ver cómo crece mientras se calienta wow wow súper feliz son el epítome de las influencias españolas y francesas en méxico resultando en este hermoso pan cubierto de masa para galletas y si bien puede que no sea desconocido es un plato que muchos han visto pero no probado como un bollo dulce pero sin el glaseado es un postre muy seco que me gusta si es como un bagel con un sombrero un sombrero de galleta si por arriba se deshace cuando lo muertes como una galleta como pueden ver alrededor de su lado de la mesa pero la parte del fondo el pan es como suave hay diversidad tienen gran variedad con toda su comida en lugar de ser como esto es mío y eso es tuyo ellos son más vamos a tomar lo mejor de dos mundos pan y galletas y luego boom los combinan hay como un compromiso con el arte en todos los aspectos adoro probar todo porque nunca sabes si te puede gustar no tienen que estar asustados la comida mexicana es la mejor lo prometo no deberían tener miedo de probar cosas nuevas si pruebas algo que no te gusta lo escupes yo lo hice y todavía estoy aquí sigo viva si puedo comer un grillo tú también puedes si gracias chicos y gracias por ver people versus food espero que disfrutarán este viaje por méxico tanto como nosotros sabemos que aún nos queda mucho por probar así que díganos en los comentarios que más comer no olviden darle me gusta y suscribirse nos vemos adiós hasta está está muy chévere está muy chévere oigan no había visto este canal estoy viendo que comen muchas cosas y me parece interesante eh contarles el tema de la concha obviamente que sí la he probado en mi casa mi hermanita especialmente mi hermanita méxico colombiano ustedes saben que tengo dos hermanos méxico colombianos Mateo de 5 años e Isabela de 6 a ella le encanta el chocolate con concha ella se muere le encanta entonces sí sí lo hemos probado y debo decir que es si me sorprendió la cantidad de como como decirlo la cantidad de variedad de tipos de pan o de panes que se comen en méxico o sea es demasiado si comen mucho pan en colombia también comemos pan obviamente y sobre todo como decían ahí o sea es la es la influencia europea sobre nosotros no de que allá se come también mucho pan pero sí siento que en méxico es mucho más amplia esa posibilidad de escoger tipos de pan y me gusta lo que ellos comentaban ahí es como traer los dos mundos lo mejor de los dos mundos la galleta y el pan y ponerlos juntos si es completamente así tiene la parte como crocante arriba y la parte suavecita del pan abajo así que me parece muy muy rico algunas pueden ser grandes grandes y tienen colores tienen variaciones muy chévere muy rico definitivamente no se van a equivocar si escogen comida mexicana lo he podido verificar probar desde desde primera mano mijos entonces no me preocupen que todo bien pero si hay cositas difíciles como los gusanos de mezcal como los chapulines como las arañas que por ahí he visto también vídeos que hay mercados donde venden más insectos ay si yo digo ay dios mío que es esto no sé no sé hasta dónde pueda llegar a mi valentía algún día eso lo veremos en el futuro así que mis queridos espero que ustedes hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo recuerden que si les gusta alguno de los platillos que se nombraron en este vídeo me lo dejen saber en los comentarios y también dejen ese like suscribanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito